Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video, como ya sabemos, todos los eliminados pasan por día a día, en este caso pues Ditson y Joyfer, aquí vamos a retomar un poco las palabras de Ditson, que dijo algo no sé si de polémica, de algo un poquito sobran, dijo que ella había escogido a Natalia porque era la más débil, que era la más débil, que era mala en definición, en pocas palabras, lo dijo ahí suavecito, pero en pocas palabras como digo, fue lo que dijo, fue la crítica que dijo así de Natalia, y aún así sin embargo pues fue la que salió eliminada, como dicen por ahí, les tiró por la culata, pero bueno, igual daba igual, porque para mí las dos eran igual de malas y merecían igual de salir, para mí las dos anduvieron en coche, hay más de una que va en coche, Natalia sigue todavía en coche, más allá de que la gente diga, ah pero eliminó a Ditson, pero es que Ditson era mala, entonces no es cosa del otro mundo, Joyfer también dio su punto de vista, pero en este caso vamos con la polémica, con las palabras que dijo Ditson. Están los mejores momentos, Ditson, la pregunta también es, ¿qué pasó el viernes? ¿Concentración? Ese cajón te jugó la mala pasada. Me jugó una mala pasada, de verdad que cuando uno escoge a su contrincante es porque siente que lleva cierto grado de la delantera, por más de que la selección sea en equipo, la responsabilidad recae en uno, entonces yo elegí a Nati, ella tiene una pista impecable, es muy ágil con los dedos para desatar nudos, pero en definición no es tan buena, yo dije no, yo me la llevo porque yo siento que soy mejor que ella en definición, iba uno a ver y no. ¿Va uno a ver y ve? No, ¿qué pasó? En el momento del cajón me quedé, fue por la altura, el palo, aparte que el palo ese pesaba como unos de 10 a 12 kilos. ¿Se trabó eso ahí? ¿Qué pasó? No, él pesaba primero de 10 a 12 kilos más o menos. Y, o sea, él llegaba a relés del baúl, entonces no daba la altura, yo coloqué unas rocas grandes, pero como estaba lloviendo, entonces cuando colocaba los pies se resbalaba, adicional pues tenía el esguince, entonces era como muy cautelosa de no volverme a doblar el tobillo, después me subí en una reja, no me daba, estaba cansada de los brazos, había varias cositas. Bueno, mi gente, ahí teníamos una parte, vamos a ver qué es lo que pasa en el capítulo de hoy, ahí tengo el avance, si no lo han visto. Dos últimos eliminados de este ciclo, ¿no? Siguiente ciclo va a estar el PBI, el Tino Estrella, ¿no? Gran incorporación que se viene ahí, vamos a ver cómo se dan las cosas con estos dos. Y ahí teníamos las palabras de Edson después de su salida, como se refirió a Natalia y por qué, según ella, fue la pérdida, ¿no? Que también dijo que estaba cansada, que el palo cruzaba mucho, que se le enredó, bueno, en fin, miles de cosas esas, que cuando alguien es malo, pues las excusas están ahí a la orden del día. No olviden suscribirse, nos vemos en la próxima.